Y no es que no nos haga falta el Instituto de Formación Política, pero quizá lo que nos hace falta es la propia iniciativa y el compromiso que debemos tener nosotros como morenos de corazón, morenas de corazón. Ahí es donde se empieza a ver verdaderamente el compromiso, porque nosotros ya deberíamos estar viniendo con listas y no estar esperando a que nos digan cómo. Claro que también se trata de que nuestras experiencias las debemos compartir para ayudarnos entre nosotros. Eso está bien, es correcto. Te invito a que así lo hagamos. Y entonces si nos convoca nuevamente Mijael, porque pues ya estamos grandes, ya estamos todos adultos, ya sabemos también que una organización se basa en eso, organiza y cada quien tiene sus funciones. Y si algunos de los que están a la cabeza de morena estatal está haciendo lo pertinente, lo que corresponde, pues debemos seguir sobre ello y apoyar lo que se está haciendo. Ahora, si queremos también pedir cuentas, tenemos un derecho de hacerlo. que existen los conductos y los canales pertinentes para ello. Entonces de lo que se trata es de trabajar, no de estarnos brillando entre nosotros. Eso es muy importante. Acuérdense que como dicen algunos, ¿para qué nos preocupamos de la gente de morena si entre ellos solitos se matan? Entonces, eso es muy importante.